... Bueno Alejandro, estamos en el Acampe, acá en 9 de julio y 10 de mayo, contanos un poquito tu impresión. Bueno, la verdad que me parece que después de haber agotado todas y cada una de las instancias y no tener respuesta por parte del gobierno, un reclamo muy justo, que es el de trabajo genuino, de que se abran puestos hacia las cooperativas para los compañeros que no han ingresado todavía, que se aumenten los planes porque evidentemente la inflación se ha comido todo. Me parece que no les ha quedado otro remedio a los compañeros que tomar esta medida. Yo estoy acá dándole la solidaridad porque creo que tenemos que tener una ciudad inclusiva donde los más humildes tengan un lugar, una ciudad donde solamente las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos hacen sus negociados, se les permite todo y después se les niega a los que más tienen. Y aprovecho este medio también para llamar a la clase media, a los trabajadores formales, a que tengan en cuenta que este reclamo es un reclamo justo de gente que ni siquiera tiene la posibilidad de tener muchas veces una vivienda digna, un trabajo formal, una obra social y que si no lucha y pelea, cada vez se los empuja más hacia la marginalidad. Entonces tenemos que ser solidarios y apoyar reclamos como este porque son este tipo de reclamos como los que hacen los trabajadores o los sectores medios, los que permiten que todos vivamos un poco mejor y de manera solidaria nos acompañemos mutuamente cuando los gobiernos no hacen lo que deben hacer, sino que trabajan permanentemente para marginar más a la gente que más necesita. Estoy apoyando el reclamo de los desocupados que en este caso están exigiendo hace meses puestos de trabajo, trabajo digno y este es un reclamo que Macri ignora, como otros en la ciudad, como la necesaria urbanización de las villas, como la necesidad de aumentar los planes sociales, como la necesidad de viviendas populares. Por eso estamos apoyando a los compañeros del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive y a todas las organizaciones que se encuentran cortando y acampando acá en la 9 de julio porque nos vamos a quedar con ellos hasta que este reclamo de trabajo digno sea satisfecho. Bueno, mi nombre es Máximo Prado, soy de la vía 31, del partido de MST, acá estamos reivindicando el trabajo digno, estamos pidiendo aumento de las cooperativas, los trabajadores y también puestos de trabajo, también más allá de todo eso, también estamos pidiendo la urbanización de todas las villas y además hay gente que se está muriendo, gente descapacitada y el gobierno no hace nada, el gobierno está mintiendo, más allá de que ha sido el aniversario del padre Carlos Mujica y nadie habló del tema de la urbanización, ninguna villa. Entonces quiero exponer, digamos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recauda miles de millones de pesos y los invierte en su campaña política, negocio propio, negocio inmobiliario, pero nada para las clases populares y para el pueblo. Por eso es que estamos acá, haciéndote reclamo formal ante la jefatura del gobierno, que nos dé una respuesta al señor Macri, una vez por todas y que se dé de tanto engaño, de tanta mezquindad y de tanta miseria. No, hoy día es una jornada de lucha, ya llevamos muchas, desde el año pasado que el gobierno de la ciudad no nos da respuesta. Como todo trabajador, estamos precarizados, no podemos conseguir nuevos puestos de trabajo, que somos gente que no venimos y luchamos solamente por un plan, sino también, que generalmente también venimos a pedir la urbanización de las villas, que nos hagan caso y también para poder conseguir vivienda digna, que ahora, lastimosamente, más nos ajustan, nos quieren bajar todos, no dan respuesta a nada y la verdad nosotros nos vamos a quedar acampando de día hasta mañana a ver qué respuesta. No ha venido ningún funcionario, no vino y parece que no les importa directamente, ya que como están ajustando y nos apretan y nos cansan y la verdad no sé cómo vamos a continuar. ¡Gracias!